El 29 de abril. Para nada. ¿Cuándo es? No sé. En realidad a mí me gusta el proceso de matrícula ya que tengo la oportunidad de hacerlo mediante la computadora, de internet, que tengo esa comodidad. Pienso que eso es una de las oportunidades que tiene la Universidad de Ciudad de Corazón en el proceso de matrícula. Bueno, el proceso de matrícula es bastante fácil. Básicamente, después que tenga la recomendación, que yo creo que es lo más complicado, con tu orientadora, pues el proceso es bastante cómodo. Lo puede hacer de tu casa, de tu celular. Nunca ha tenido problemas. Sí, definitivamente siempre voy porque me gusta la asesoría de ellos y la ayuda que ellos me brindan en el momento de hacer la matrícula. No estoy muy al tanto de cómo es el proceso, pero no creo que sea tan difícil tampoco. Las visitas a la consejera deberían ser algo voluntario, pienso yo, ya que eso de estar siempre yendo a la consejera para hacer matrícula ocasiona mucho tráfico. Y si quieres pedir una clase que no está en tu bachillerato, a veces te ponen ciertos peros o te hacen ciertas preguntas que a veces entiendo yo que están de más, porque cuando tú estás decidido para coger una clase, pues es bueno experimentar fuera de tu campo. Si no lleva ya su listado de qué clases va a tomar por semestre, creo que ya es cuestión de tener las clases abiertas y uno matricularse. Y yo creo que lo haría un poco más fácil también el hecho de que no tienes que estar esperando, porque a veces hay muchos estudiantes que se meten en la oficina y pues a veces se tarda un poco el proceso. Realmente no, en todo caso yo reforzaría lo que es la recomendación de los cursos, más que todo.